Música Que relajo el de normaldad, ya no quieres ni ni paga Aunque suelte esta su espalda, le ganó a la papanini Quiere lucir su esqueleto, con guaracha y con bikini Música Le pusieron pantalones, y los quiere muy rabones Transparentes y bojones, para todos los pirones Y a mirarle los guaraches, a que vean que trae Música Porque Romualda, cuando ella baila, siempre les arma un sanguintín No quiere polka, no quiere twink A Romualdita, le gusta el swing Música 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 Música